El próximo 23 de abril se celebra el Día del Libro. Con ese motivo y con motivo también de la celebración del décimo aniversario del Premio Mandarache, el Ayuntamiento ha preparado numerosas actividades en torno al mundo del libro. Habrá encuentros con autores en cafeterías y bares de Cartagena y presentaciones de libros, entre ellos el último de María Dueñas en el Batel. La semana de abril libro 2015 se inicia este año con María Dueñas y finaliza con Santiago Posteguillo. Antes, otros autores vinculados al Premio Mandarache, como Antonio Orejudo, Martín Garzo o Luis Leante, habrán pasado por aquí para tener un encuentro literario con sus lectores. Vamos a tener distintos bares de la ciudad, como va a ser la cafetería Pudle, Mr. Witt, la otra casa y en la propia Biblioteca del Terro Romano vamos a tener ahí un encuentro que va a ser Jerónimo Tristante contra Antonio Parrasán. En Mr. Witt va a estar Miguel Ángel Montanaro, en la otra casa va a estar Rosa Huerta y en Pudle va a estar Marisa Gray y Miguel Sánchez Juaneda. También tendremos, pues, se pondrán por el centro de la ciudad una serigrafía de frases literarias en la que toda la ciudad podrá ir caminando por el centro y disfrutar de esas frases que se irán viendo para que todo el mundo pueda acercarse de alguna manera un poquito más a los libros.